Con ustedes, el Ministerio Instrumental, ¡Mueva Luz! Les brinda este hermoso trabajo, gracias a Dios que nos dio este talento En medio de las tormentas de la vida, me sostienes Dios Y vienen ríos de dificultades, me sostendrá con su mano poderosa Para mis hermanos y hermanas, les decimos desde el corazón, ¡Así! En esta vida que vivimos, las penas y sufrimiento Busca todas las riquezas, la muerte del mundo se acerca En esta vida que vivimos, las penas y sufrimiento Busca todas las riquezas, la muerte del mundo se acerca Ayúdame Padre Eterno, toda mi vida guíame Nunca te olvides de mi vida, llévame a la pinterna Ayúdame Padre Eterno, toda mi vida guíame Nunca te olvides de mi vida, llévame a la pinterna Tal vez, pierda mil batallas Pero jamás, jamás, perderé mi fe Y mi voluntad de seguir adelante Pues Dios está conmigo Y donde Él está, todo, todo es posible Solita yo me encuentro, pues nadie me consuelve Sin que nadie que me guarde, por juana soy en esta vida Solita yo me encuentro, pues nadie me consuelve Sin que nadie que me guarde, por juana soy en esta vida Tus palabras están cumpliendo Tus palabras nos anuncian Mil corazones de este llanto Llorando me hace conmigo Tus palabras están cumpliendo Tus palabras nos anuncian Mil corazones de este llanto Llorando me hace conmigo Y con esta alabanza Saludamos a mi hermano Isaac Chambi Enríquez Allá en Europa, Suiza Tus palabras están cumpliendo Tus palabras nos anuncian Mil corazones de este llanto Llorando me hace conmigo Llorando me hace conmigo Tus palabras están cumpliendo Tus palabras nos anuncian Mil corazones de este llanto Llorando me hace conmigo Llorando me hace conmigo Las gracias Sean dadas a Dios Y a Estudios Ander Mina El Tilae Tulo Perú Te amo Llorando me hace conmigo Los dios Me hace conmigo Y a Estudios Y a Estudios Y a Estudios